Yo, está de más decir que por voluntad propia vine hasta aquí Hablar de mí, sin pudor, sin fingir, sin restringirme Tampoco censurarme, aunque el tiempo que tengo es poco para desahogarme Expresarme entre textos, líneas, versos, no quedarme Lo básico para seguir haciéndolo, practica lo que no te gusta a ti A mí no me importaría, no te cuestiono ni margino tu minoría Así que filo, sigo en la mía, mejorando esta poesía Que enfría la melodía bastarda, que tarda un poco en hacer que el corazón sonría Destinta la que mancha la hoja día tras día, rimas con exceso de sangre fría Pierden el control de gritos, pides que yo tenga una solución por toda esta porquería Que te invade la conciencia, así sabrás lo que me cuesta mantenerte en silencio Prendan un incienso, mientras yo suspendo por el aire, por el viento Estoy clara donde voy y de donde pertenezco Con un puñal de letras a este mundo me enfrento Y contento, despierto en la mañana, la razón es que me encuentro feliz Vacilando en esta rama, quien reclama y no hace nada productivo Está consciente, que solo está hundido en un círculo adictivo y desprimente Sorprendido no, la solución es tan presente Pero la oportunidad se va si está inconsciente Tirado en el suelo, y solo recuerda que fuiste expreso de ese tolueno No maldigo lo ajeno, soy un maldito en terreno Que trabaja con la realidad, rescatando los buenos Adictos a sonar y rampear en el momento Desafiando al tiempo, exigiendo sentimiento Por esto, que crees aunque carece lo monetario Vendrán tiempos mejores mientras camino en este barrio Rodeando de rosarios y cruces de religiones Hacen parecer que no tengo más opciones Que creer en un dios superior a todos Que castiga a sus modos y con morbo lo cuestiono Porque no compro nada de eso Y regreso a sonar solo por el aprecio Mantenerte en silencio Prendan un incienso Mientras yo suspendo por el aire y por el viento Estoy claro a donde voy y de donde pertenezco Con un puñal de letras a este mundo me enfrento Prendan un incienso Mientras yo suspendo por el aire y por el viento Estoy claro a donde voy y de donde pertenezco Con un puñal de letras a este mundo me enfrento ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!